Damos comienzo la conferencia de prensa, primero que nada agradecemos al equipo de Uruguay, los felicitamos por la victoria, comienzan los periodistas a preguntar. Felicitaciones Pablo, esta victoria te hace reformular el calendario de un 2021, 2020 para el año 2020. Pará Nico, es muy pronto todavía, no sé ni en qué fecha cae, pero sin duda que me voy a preparar para la Copa Davis, no sé si voy a tener que dejar un torneo de lado o no, pero sin duda que me voy a preparar. Pablo, Pepe también, quería consultarles qué significa esto del año 94, Uruguay no ha avanzado a un premio mundial y bueno, llega el 2019, ¿qué significa para ustedes hoy? La verdad que, como dije en la cancha un poco, desde el 2004 que estoy integrando el equipo, pasé un poquito por todos los grupos y siempre fue un poco el objetivo llegar a esta situación, habíamos tenido dos veces esta posibilidad y no había podido jugar por mi larga lesión en la rodilla, esta vez llegué bien, así que significa un montón estar en la situación que nos toca el año que viene y obviamente hay que prepararse y tratar de aprovechar esa posibilidad que por lo pronto va a ser única para todo este equipo que estamos integrando. Sí, también tocó hablar un poco de eso en la cancha, creo que para todo el grupo, si nos podemos pensar que Pablo el viernes, el día del sorteo, le entregan un premio de ITF por la cantidad de partidos jugados y que después de tantos años jugando, sea la primera vez que tiene la posibilidad de jugar un playoff, creo que eso dice mucho de lo difícil, lo complicado que es llegar a mí particularmente, es la segunda etapa que tengo como capitán y en el 2010 tuvimos dos posibilidades de intentar eso con un equipo muy corto, digamos, el equipo que compite y las dos veces Pablo no pudo estar por la lesión de la rodilla, entonces se tienen que dar tantas cosas para llegar a eso que para nosotros es un momento único y de mucha alegría. Gracias. ¿Cómo preparan ahora? Porque hay mucha incertidumbre contra quién se va a jugar, dónde se va a jugar, falta mucho. ¿Hay alguna manera que vayan a estar mentalizándose, preparando algo? Por el momento vamos a tratar de festejar y bastante, porque fue tanto lo que costó llegar a esto que lo vamos a festejar. Este sorteo de playoff se juega la primera semana de marzo, o sea que todos los jugadores, a mí la serie que se juega en febrero después de Australia normalmente no me gusta porque los jugadores tienen muy pocos partidos, hay pocos torneos previos a eso. Ya en marzo es otra cosa y como bien dijiste, no tenemos idea quién nos puede tocar, es una situación totalmente nueva, por lo menos de los últimos 25 años para Uruguay. Lo que sí tengo claro es que es un gran momento, pero no para este grupo de Copa Davis, sino para todo el tenis uruguayo. O sea que ojalá esto ayude y motive a que se trabaje más, que se genere más, que haya más torneos y que ayude al tenis, que en definitiva la Davis es un poco el espejo del país, tenísticamente hablando, ¿no? ¿Cómo viste el estadio, cómo viste el público hoy, comparando un poco con lo que fue en el 94, si podés recordar? Sí, bueno, yo tuve la suerte de estar en el 94 como entrenador de Marcelo Filippini, en el 92 como jugador, aunque el otro día conté que llegamos a Holanda y mi primo me dio un abrazo tan afectuoso que me partió una costilla y no pude entrenar toda la semana, o sea que fui a pasear a Holanda, pero estuve en ese equipo. Y también viví de cerca el que se jugó en DF en México. Yo creo que todos los momentos son distintos, hoy el tenis cambió mucho, de hecho nos ha sacado principalmente por el lado de Pablo, más allá de sus lesiones, por un tema de calendario, muchas veces no pudo estar porque ITF y ATP como que es difícil poder compaginar y ajustar un calendario tan exigente. Entonces creo que acá se dio todo, el otro día hablábamos, es la primera vez, estamos prácticamente un año sin una fecha, jugamos en septiembre del año pasado y ahora estamos jugando otra vez, creo que eso fue un plus también para nosotros. Y sobre lo que viene en marzo, nada, primero esperar, ver quién puede tocar, que sinceramente no sé ni cuándo es el sorteo, y obviamente a partir de ahí empezar a mentalizarnos. Como técnico, ¿te gustaría jugar con la Inglaterra de Carlos Colón? Ah, me encantaría. Sí, creo que justamente eso que comentaba Nico de Inglaterra, más allá de Inglaterra se da, por eso digo, de que esto sirva para nuestro tenis, desde todos los que juegan a nivel social, competitivo, porque se puede dar una instancia de que esté un país en Uruguay que nunca estuvo, ¿no? Nosotros normalmente los adversarios son los de la zona América, y así como vino Austria en el 94, que pueda venir un país de trayectoria, es algo más allá de que puede ser muy complicado el encuentro, pero es algo que ya es un triunfo para nosotros. Nico, ¿cómo es, acepto el camino que has hecho todo este tiempo? No ha faltado a la Copa de Inglaterra. ¿Cómo fue esto de bajar del grupo 3? ¿Aceptó este recorrido de acá? ¿Por qué no? A veces por calendario, lesión, más, pero hasta todo. ¿Todo, todo? Sí, obviamente que fue duro cuando tocó bajar al grupo 3, por suerte después de la siguiente serie fue acá en el club, que la verdad que eso hizo mucho más llevadera la serie, mucho más linda, se pudo disfrutar un poco por lo menos. Así que, nada, contento, contento por haber estado siempre, siempre es lindo representar a Uruguay, estar en el equipo que no es muy normal durante el año. Así que, feliz, feliz por estar en esta instancia y por seguir soñando y que cada vez esté más cerca el objetivo, que es aspirar ahí a tener una linda serie y aspirar a poder ganarla. Pablo, ¿qué tiene Salto como catalizador del deporte? Porque estás tú, estás Suárez, está Cavani, ¿cómo lo analizás? Nico, bien dicho, está Cuevas, Cavani y Suárez, muy bien. Para eso soy periodista. Muy bien, Nico. Tenemos un programa de detención de talentos, un centro de entrenamiento muy grande, en el cual hay plantaciones de naranja que son las que nos dan un poco esa cuota que se necesita para querer llegar arriba en el deporte. Gracias. Bebu, más allá de que tú tuviste un plus jugar con Pablo como compañero, más allá de que es tu hermano, el nivel de jugador y lo que es la cuota de esa pareja, ¿cómo se sentían en la premia de este partido, que era clave en esta serie? Pasar al frente ganando el doble, era muy importante. ¿Y qué sintieron los dos? ¿Y qué impulso fue después para Pablo, segunda pregunta, el hecho de haber sacado ese doble en forma conjunta para que vos puedas tener la oportunidad de vivir? Sí, obviamente que el doble era un punto importante como todos acá. Había ganado tres partidos, íbamos 1 a 1, tocaba el doble, y la verdad que nos llevamos increíbles con Pablo, fue adentro de la cancha cuando nos toca jugar. Nada, es una tranquilidad enorme también jugar con un jugador de su nivel, que te ayuda constantemente en el partido todo el tiempo. Así que, nada, yo por mi cuenta no jugué a un gran nivel, pero siempre estaba tranquilo que lo tenía él al lado y que estaba jugando bien él, y por suerte le pudimos dar el punto a Uruguay. De mi lado, ya hemos jugado varias veces, tanto en Copa de Divis como en algún otro torneo. A priori, si bien sabía que era un punto clave, tenía toda la confianza en que podíamos sacarlo adelante. La verdad que fue bastante un poquito como lo esperaba. Y en cuanto a después tener que salir a jugar el single, desde el punto de vista físico, no deja de ser bastante exigente. Hay poco descanso entre un partido y el otro, pero también anímicamente ayuda mucho a soltarse. Hoy creo que desde el minuto 1 estuve mejor de lo que había estado ayer dentro de la cancha. En el single me costó un poquito el comienzo, pero después volví a enfocarme y a jugar bastante mejor de lo que lo había hecho ayer, sobre todo a la sensación que tuve dentro de la cancha y eso también es producto de jugar un partidito ese mismo día. Me pregunto, ¿cómo viste a Pablo hoy con respecto ayer? Como lo decía, él fue muy suelto. O sea, ya decías que hoy se iba a ver un poquito más, mejor tenis. Sí. No, yo lo vi mucho mejor. Aunque no me gusta este formato, entiendo que la posibilidad de tener un quinto jugador que antes eran cuatro, para quien tiene un equipo más largo, en este caso fue el de Dominicana y Puedan, a nosotros era la primera vez que existe este formato que se nos daba de jugar un doble y de que el jugador que competía con nosotros estuviera esperando en el vestuario. Es muy poco tiempo, en ningún torneo del mundo, después entre partido y partido te dan media hora, con lo que significan los partidos de Davis, bajar esa adrenalina, volver a ponerse, volver a conectarse. Y bueno, obviamente eso es un trabajo de toda la semana, de mentalizarse, que a veces te puedes jugar en contra. Un doble puede durar dos horas cuarenta y después a la media hora, prácticamente con una comida al paso, tenés que volver a entrar con un jugador que está esperando. Pero son las reglas, era lo que tocaba. Y hablando de su nivel, creo que estuvo mucho más cerca de lo que es su nivel el partido de hoy. Obviamente que tener algún partido jugado te va dando más soltura. Y bueno, eso se terminó viendo al final, hay una diferencia de calidad y de nivel. Y bueno, al final la puso todo en cancha y pudo cerrar la serie. ¿Estamos? ¿No más preguntas? Una, una, a Martín y a Pablo. Ustedes relacionaron a los otros públicos, somos grandes de la Copa de Davis, pero también tuvieron estos directores de orquestas ahí atrás, que significa tener ahí el equipo atrás, a Mera, en el... El equipo oficial son los que están sentados, o sea, no... Está clarísimo que la parte anímica del equipo, sobre todo cuando hace mucho que venís compartiendo, es súper importante. Creo que tiene bien ganado, supuesto, Joaco, en esa parte, y también colabora en un montón de cosas. A veces no queda tan en la luz por ahí el trabajo que hay atrás, pero tanto de lo que hablaba Bebe, de lo exigente que es físicamente la serie, hay un trabajo del quinesiólogo, del fisioterapeuta, de los entrenadores personales, y de mucha gente que está involucrada también, que ayuda desde el lado profesional y anímicamente a pasarla bien, a tener todo lo que uno necesita para poder rendirlo de la mejor manera, así que sin duda que es muy importante. Bueno, si no hay más preguntas, le pido la última en la cancha. También me gustaría agradecerles a ustedes, a la prensa. Siempre están acá, o sea, vemos caras conocidas cuando toca la Copa Davis, y como dije, el tenis, si bien en lo que es la Davis, estamos en un gran momento, necesitamos mucho apoyo para el tenis nacional, principalmente para los chicos que tengo atrás mío, y es muy importante la parte de ustedes, así que más allá de lo que es la Copa Davis en sí, que sigan a todos los chicos que están intentando jugar, para nosotros es muy importante, así que de parte del equipo les quería agradecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!